Sí hay un tema con los permisos de trabajo en general, incluyendo los cerrados, todos los temas de permisos de trabajo en cuestiones de flagpole. Ahora, esto viene desde hace mucho. Ahorita lo que hicieron fue como una validación de lo que ya sabíamos. De hecho, el flagpole no es una manera adecuada de hacer los trámites, es una tendencia, es un estándar de práctica. Pero legalmente hay parámetros para poder hacer los trámites en frontera. Después, como sucede, cada que abusamos algo, pues el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Y de repente ya las fronteras se empezaron a saturar, las oficinas se empezaron a saturar, los oficiales de CBSI, que no son migración, también se empezaron a poner más estrictos. Que si concita, que si regresa, cosas de ese tipo. Entonces, esto ha causado que haya una actualización en las instrucciones ministeriales, que te dejo aquí para que tú misma las revises. Entonces, yo te diría que lo evites, te diría que lo evites. Porque aunque todavía hay un área gris por ahí entre que si se puede o no se puede, yo te aconsejaría que no. La situación en los puertos de entrada no ha sido muy prometedora. En los últimos meses ha sido cada vez más difícil. Y de repente se generan más problemas que beneficios. Entonces, si lo puedes hacer en línea, inténtalo en línea y evítate problemas.